No me hace caso, porque ya no tiene otro amor Ay, corazón de madera, estoy sufriendo, me muero por ella Ay, corazón de madera, estoy muriendo y no te da pena Ay, corazón de madera, estoy muriendo y no te da pena No te pasaba una noche contigo, jugando me había que tocar Tú me besaban y yo me acariciaba, no siento que así te esté bien Lo que decías en mi mamá, que yo te dije en mi mamá Y ahora, espéjame verte, porque me has dejado el corazón Y ahora, no me das el cabazo, porque yo no tienes otro Ay, ay, corazón de manera, no sé que no, no era por ella Ay, corazón de manera, me perdon residentes, no me das vueltas Y ahora, espéjame verte, porque yo no tengo miedo Y ahora, espéjame verte, porque yo no tengo miedo Y ahora, espéjame verte, porque yo no tengo nada Simplemente te vayas a sentir, que yo estoy muriéndose por ti Hay un corazón de marea, estoy muy eterno a no poder ya Hay un corazón de marea, estoy muy eterno a no poder ya Hay un corazón de marea Hay un corazón de marea Hay un corazón de marea, estoy muy eterno a no poder ya Hay un corazón de marea, estoy muy eterno a no poder ya Hay un corazón de marea, estoy muy eterno a no poder ya Hay un corazón de marea, estoy muy eterno a no poder ya Hay un corazón de marea, estoy muy eterno a no poder ya Ay, mi corazón te va a ser Estás sorprendido y no te da pena Gracias por ver el video Gracias por ver el video